Gracias ¿Expectativas del VIVE? No, es cosa de ahí el VIVE me encanta ¿A ti te gusto o no? Pues a mi me encanta el VIVE pero aspectos como los tuyos cosas diferentes es lo que es raro y esta bueno ¿no? Bueno es parte de de lo interesante que va ahí en el VIVE Pues si hay de todo, aquí ahorita esta tocando timiriche o el 7 hay de todo el VIVE En Monterrey estuvo poca madre ¿no? Pushing on el panorpe Me imagino que esperas algo semejante aquí ¿no? Pues espero es lo único que espero Galaxias para Rolex en México